Bueno, muy bien, estamos de nuevo en Viva la Pepa, tenemos en línea a Facundo Suárez Lastra, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Ciudad de Buenos Aires. Hola Facundo, buenas tardes, Nico Yacoy, gracias por atendernos. No, al contrario, buenas tardes, gracias por llamar. Facundo, cuéntenos un poco qué es lo que pasó esta mañana, en esa reunión del gobierno con sus aliados, y en qué cosas se ha podido influir o qué cosas se ha podido obtener como modificaciones. Bueno, lo primero que se abrió una instancia de profundización de un diálogo que ya había comenzado, esto, como ustedes bien saben, no fue producto de la sesión esa medio oportunista, demagógica, que procuró ese escenario la oposición para, algunos para quejarse de las tarifas, otros para propiciar que se volviera a la situación del 2016, etc. El radicalismo, con su nueva conducción, con Alfredo Cornejo a la cabeza, estableció un tipo de relación más intensa con el gobierno, donde están representadas las autoridades partidarias, los presidentes de los bloques legislativos, y en un diálogo con el gobierno sobre diversos temas, apareció el tema de la tarifa, antes de que pasara todo eso, porque el radicalismo ya se venía visualizando, porque los equipos técnicos habían corrido algunos programas, haciendo ejercicios sobre el aumento de las tarifas del gas, más el consumo de la temporada invernal, que genera una demanda mucho mayor, un consumo mucho mayor, y se estimaba que iba a tener un impacto demasiado fuerte, para lo cual se planteó el tema frente al presidente, el presidente pidió que se acercaran propuestas, y efectivamente el radicalismo acercó una serie de propuestas, en cabeza del presidente del Comité Nacional Cornejo y sus colaboradores, y bueno, sobre tres propuestas que llevaba el radicalismo para atemperar esto, que son primero aplanar la tarifa para sacarla de los picos de alto consumo de invierno y hacer posible que se prorrateara este consumo a lo largo del año. Eso más con el cuánto tendría que ver con el cómo, o con el cuándo, cuándo lo pagamos. Sí, por supuesto, porque con el cuánto estamos de acuerdo, nosotros creemos que las tarifas tienen que ser actualizadas, lo que hizo el kirchnerismo con la política energética con las tarifas fue un desastre, en 15 años las tarifas subieron un 170% y la inflación un 1.700%, las tarifas argentinas eran ridículas, en el 2004 no había subsidios ni al transporte ni a la energía, y nos encontramos con un volumen de subsidios que excedieron los 120.000 millones en todos los conceptos en este periodo, solamente en el tema energético fueron 24.000 millones de dólares lo que significó los subsidios de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, y si a eso le agregamos que precisamente por la política tarifaria y los errores de política económica del gobierno de ser una nación exportadora de hidrocarburos durante casi toda la democracia, pasamos a ser importadores netos con casi 10.000 millones de dólares, estamos en un cuadro terrible y con el kirchnerismo proponiendo como solución que volviéramos a la etapa de la crisis. Sí, no, 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 ahí sus colegas de la oposición con el cuadrito atrás, con el cartelito diciendo precisamente esto, cuánto habían aumentado las tarifas, pero no que acompañaba un aumento igual de la inflación durante todo este tiempo. Sí, bueno, pero es que cuando vos, entre el 2001 y el 2015, para ser más exactos, hay una inflación acumulada de 1.400 por ciento. Y las tarifas crecieron solamente el 200, con lo cual, por supuesto que acomodar esas tarifas en términos de porcentaje de incremento es enorme. Entonces, bueno, es un esfuerzo grande y lo que estamos haciendo nosotros son medidas que procuren hacerlo más posible, ser enfrentado por los consumidores, por la población en general, que cesa de aplanarla. Hay otra que tiene que ver con la suspensión por la postergación de una modificación en la tarifa social. La tarifa social se propone dividirla en tramos. A partir de un determinado consumo, la tarifa tiene un descuento muy importante. A partir de un consumo que se duplique, cuando ese consumo se duplica, el subsidio va bajando. Claro. Bueno, eso para los sectores populares que vienen pagando tarifa social, tal vez hubiera sido sin la suficiente educación, información e incitación a la disminución del consumo, hubiera sido un impacto fuerte en este invierno, entonces el gobierno asintió a propuesta del radicalismo a postergarla por un bimestre haciendo una fuerte campaña de difusión acerca de los hábitos de consumo para que no impacte tanto, sobre todo en los sectores de menores recursos. Ahí está siendo muy claro Facundo respecto de esto, porque entonces lo que de alguna manera se pospone es la velocidad de la disminución del subsidio en la tarifa social en función del consumo. Exactamente, pero aparte, en realidad no hay, digamos, el pago va a ser prácticamente el mismo, se da más facilidades para hacerlo para que no impacte tanto y a los sectores populares, a los sectores menores recursos que son los que tienen la tarifa social, se espera este cambio de modalidad que se estaba por tomar, un bimestre más, para que tengan la información suficiente. Ahora, ¿no hay mejor manera de educar que notar en la factura que estás gastando mucho? Yo digo, porque acá también, digo, bueno, ¿en las espaldas de quién cae todo lo que tenga que ver el sostenimiento de la tarifa social? Sí, sí, sí. Ahí hay un punto también, estamos muy cansados. No, no, es cierto, esto es importante, aparte tenemos una sociedad mal acostumbrada, inclusive las empresas que durante años fueron, cuando el Estado da señales tan claras, equivocadas, como decir, les voy a regalar la energía, el empresario, la pequeña, la mediana empresa, sobre todo en aquellos rubros que son intensivos en el uso de energía, no toman como una preocupación trabajar sobre el mejoramiento de sus esquemas productivos para bajar el consumo de energía, ni buscar energías alternativas que puedan tener costos diferenciales. En la familia Facundo Uno Nota son los abuelos los que dicen, che, apagá la luz. Sí, bueno, es cierto. ¿No? Es como una cosa que, ahí sí estaba por ahí ese cuidado, pero después desapareció. Porque vienen de la costumbre de que cuando la luz, durante muchísimos años, tanto el gas como la luz había que pagarlos y tenían su costo, lo que pasa es que durante los últimos años era tan ridículo el valor de la factura, a ver, en el 2004 la incidencia del subsidio era nada, nada de nada. Llegamos a cifras extraordinarias en los últimos años, la irresponsabilidad que tuvo el gobierno anterior en materia tarifaria es realmente increíble. Y la verdad que se va saliendo de esto, el ahorro que ha generado, más que ahorro, la disminución del déficit que ha significado, la importante disminución del subsidio que ya se efectuó el año pasado, son las cosas que están permitiendo que la Argentina se estabilice, que empiece a crecer, que empiece a bajar la inflación, que empiece a generar empleo, digamos, toda esta pequeña levantada pero que parece sostenida y que aspiramos a que sea profundizada, tiene mucho que ver con el esfuerzo que se está haciendo, por eso nuestra propuesta no fue desentendernos del compromiso fiscal y de política pública de bajar el déficit, sino simplemente morigerarlo para que fuera más posible de afrontar, sobre todo por aquellos que tienen más dificultades en función de los ingresos de los que disponen. Nos está faltando una tercera pata de las propuestas. Nosotros, la tercera que no, que en principio... Que es la que no prosperó. Nosotros habíamos propuesto que a los efectos de bajar todavía más la morigeración del impacto en la temporada de invierno, el aumento de abril no se aplicara en un 100% de aumento, sino que se aumentara a la mitad, el 50%. No, pero ese es un mensaje difícil. Y que el saldo de ese aumento se aplicara en octubre del 2019, como para dar tiempo a que una mejora general de la economía, de los ingresos... Pasa que está comprometido, ¿no es cierto?, de alguna manera. De cara a la inversión eso está comprometido, de cara a la sociedad hay la previsibilidad que exigía la Corte, porque es un cronograma que conocemos, ahí por ahí es más complicado. Sí, es cierto. Eso en el fondo quedó a manos del ministro. Lo que me dicen los que participaron de la reunión de hoy de la mesa de conducción de los bloques de Cambiemos y los funcionarios del Poder Ejecutivo, los ministros, el jefe de gabinete, fue que la reunión fue muy buena, fue muy receptiva, se pudo hablar, se pudo escuchar, y que el ministro de Energía se fue con todos los elementos para evaluarlos y para hacer algunas modificaciones, que por supuesto que las tiene que hacer con la información, con los equipos técnicos en condiciones de llevar el lápiz fino a todo esto, es el ministro de Energía, que suponemos que lo va a hacer. Que de hecho saldrá con forma de resolución. Exactamente. Facundo, decía que los equipos técnicos corrieron programas y ustedes particularmente, o el radicalismo, vio una luz de alarma en el valor que iban a terminar teniendo las facturas, ¿a qué altura? ¿A agosto, julio? Sí, sí. ¿A cuánto se iba? ¿A cuántas veces? Porque leía ahí en los diarios cuatro veces más cara. No, 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 no en todos los casos, no en todos los casos era tanto, pero la combinación de consumos lo llevaba a una situación, no tengo los papeles adelante mío en este momento, pero era un impacto fuerte y sobre todo lo que nosotros hacemos especial hincapié es que si bien la inflación ha bajado y el nivel de actividad económica ha subido y ha habido recuperación de empleo y ha habido disminución de la pobreza y la indigencia, todavía estamos en una situación muy frágil en términos sociales, por lo cual nos parece que a los efectos de que el pueblo argentino pueda seguir acompañando como ha acompañado esta propuesta de transformación y modernización de la economía argentina, era procurar aliviarlo y me parece que eso se ha entendido, lo ha visto, creo que hay buena predisposición y creo que las alternativas que se están encontrando son bastante razonables. Hay otra fragilidad, me da vuelta, que es la fragilidad, digamos, tributaria, si se quiere, ¿no? Empiezan a pesar cada vez más los impuestos, más allá del esfuerzo que se haya hecho para bajarlos, o la sociedad empieza a enojarse, a ponerle nombre a esa cosa, ¿por qué no han considerado que debieran hacer alguna propuesta relacionada con bajar el componente impositivo de las facturas, por ejemplo? Sí, no, no, eso está en la agenda, eso lo hemos visto, lo hemos conversado, el tema que cuando uno está en un esfuerzo por reducir el déficit fiscal, perder recursos no es el mejor momento, inclusive nosotros hablando con algunos diputados de la oposición que reclamaban una cosa que es muy razonable y que nosotros compartimos, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo, que es el de bajar esta sobretasa que tienen los servicios públicos en el IVA, el IVA es del 27%, digamos, no hay ninguna, digamos, la razón que hay para que el IVA sea del 27% en vez de ser del 21% como en todas las actividades, o como en la mayoría de las actividades, es que hace años, cuando la Argentina tenía enormes dificultades, y me refiero a hace 20 años, enormes dificultades para cobrar impuestos, una forma razonable que veían los tributaristas para cobrar era subir las alícuotas de aquellos servicios en los cuales... Sí, que termina siempre salir de casa en el zoológico, digamos. Bueno, claro, digamos, el gas hay que pagarlo porque se cortan, entonces vamos con todo... Hay provincias como Córdoba, donde en la boleta de la electricidad, de la empresa distribuidora de energía de Córdoba, la provincial, casi se duplica el costo de la energía, y ahí van tasas municipales, va bomberos, va servicio de agua, se juntan todas las tarifas en una para facilitar la cobranza y generan una distorsión. No subestimen esa, yo diputado de la Nación, cuando nace la representación del pueblo es para cuidar dos cosas, básicamente, la vida, las asambleas decidían si mandábamos los hijos como soldados, o la bolsa, el pago de los impuestos. Bueno, el primer parlamento británico salió de la idea de que no hay tributación sin representación, o nos arman un congreso no pagamos los impuestos. Bueno, ahí va, y me parece que eso empieza, digo, empezamos a cobrar conciencia de eso, porque uno lo puede evitar, yo puedo entender la lectura de que sí, la tarifa social, y qué sé yo, pero la tarifa social, la contracara de la tarifa social, es que más impuesto para mí. Sí, digamos que la tarifa social no pesa tanto, lo que sí que cargar toda la estructura impositiva tan fuertemente sobre los servicios es algo que tenemos la vocación por revisarlo, esto tiene que ser gradual y paulatino, pero también es cierto que el mayor volumen de ingresos que viene, producto de que las tarifas se ajustan, también permitiría ir corriendo la tasa del IVA a lo más cercano al 21%, aunque sea gradualmente también, son cosas que estamos evaluando, que son posibles, que las estamos estudiando, y que tenemos toda la vocación para hacerlo, lo que sí nos irrita, no más que nos irrita, ponemos los puntos en claro, cuando los que no lo hicieron, cuando la Argentina tenía superávit fiscal y superávit comercial, vienen con la idea de que le bajemos 5 puntos en la salida, o que se congele todo, o que se congele todo, eso está claro Facundo, tan claro está que me parece que la sociedad, o gran parte de la sociedad, escucha las propuestas del Frente para la Victoria sobre esto, con una carcajada, digamos, es decir, que han perdido seriedad y eso es importante. Algunos con carcajada y otros con bronca, ¿no? También, también, pero lo que quiere decir, sin seriedad, eso nos tomamos como algo serio. Lo del Frente Renovador es interesante, ayer yo hablaba con Marco Lavagna, que van por pedir la disminución de los impuestos de las facturas, pero cuando digo, ah, entonces van a acompañar una disminución de gastos públicos, bueno, ahí uno obtiene un silencio, digamos, como repuerto. No, pero en general con ellos, con Lavagna, en general, son gente que tiene experiencia, que, bueno, por supuesto, tienen el menor compromiso que significa no tener que estar frente a las decisiones. Totalmente. Pero la verdad que son gente... Baglini, Baglini, apareció. Los kirchneristas quieren volver al momento y a la situación que estamos y la que generó la crisis absoluta que tenemos hoy, que estamos superando, por la verdad, que se ha recuperado muchísimo y hoy casi el 70% del... Nos van a hacer volver al 9 de diciembre de 2015 porque es con Cristina Presidenta, vas a ver. Sí, sí. Una cosa así. Eso no va a andar. No va a andar. Facundo, una última cosa porque te estoy robando mucho tiempo, pero lo dijiste al principio de la charla, me pareció interesante. Hay una nueva táctica del radicalismo que tiene que ver con intensificar su participación. Contame eso en la medida que puedas y algunos piensan que es porque, bueno, tiene que hacer espalda para pedir cargos o pelear por cargos, pelear por cargos en la próxima elección. Nosotros no estamos peleando cargos ni ministerios. Queremos que... No queremos ministros, queremos interactuar con los ministros. Nada. No queremos que ni poner ministros ni que nos... Digamos, por supuesto nos gustaría, pero es un tema del presidente. Lo que sí queremos es, siendo una coalición parlamentaria y una fuerza política que acompaña y respalda al gobierno, queremos un diálogo muy activo, muy sincero y muy respetuoso con los ministros, lo tenemos en general, lo hemos tenido, hubo algunas diferencias con el ministro de Energía por el tema de la venta de las acciones de Transener, que nosotros seguimos insistiendo que es un error, que no hay que renunciar a la posibilidad de tener una mirada del Estado más activa, por más que sea miniataria, no llegamos al 30% de las acciones de Transener en la distribución de la energía, sobre todo porque las empresas que están en la distribución están también en la parte de generación y siempre es bueno, de Adam Smith para acá, todos los que apuestan al mercado saben que es bueno controlar las condiciones de competencia del mercado, si no los mercados no funcionan. Pero vas a ver que enseguida te van a decir, pero eso es naturalmente un monopolio porque es tan difícil la electricidad, justo ahí aparece. Bueno, pero por eso, precisamente como es un monopolio natural, si hay una pequeña participación del Estado para regular y tener presencia en el espacio de distribución de la energía, en la carretera por donde transita toda la energía producida en la República Argentina, no es bueno renunciar a esa capacidad, una presencia al margen de las potestades regulatorias, es una diferencia que tenemos con el ministro, el ministro piensa que se controla con las regulaciones y no con la participación, no nos va la vida en eso, queremos, lo hemos dicho, queremos que se entienda respetuosamente nuestras posiciones y las seguimos sosteniendo. Por ahora el ministro no nos convenció que fuera mejor vender eso, seguimos pensando que es un error, lo insistimos, bueno, pero en todo caso el ministro tiene la voluntad del presidente y considera eso oportuno, nosotros seguimos siendo parte del gobierno, seguimos acompañando, seguimos empujando y cuando tenemos una diferencia la decimos. Sí, sí, yo propongo, digo, me propongo como analista no caer en esa histeria que se está todo el tiempo midiendo, viste, hoy se quieren mucho, mañana no se quieren nada, hoy se está a punto de la ruptura, pero a las dos horas salen de una reunión y te titulan el mejor momento de la alianza, me parece que hay que salir, eso va y viene, la adultez pasa por otro lado. Sí, y aparte nosotros nunca nos sentimos en ese lado de disputa, nosotros estamos muy convencidos, y Cornejo lo expresa perfectamente esa situación, nosotros estamos muy convencidos del compromiso del radicalismo en apostar al éxito del gobierno que enviamos, tiene que ver la posibilidad de progreso, prosperidad de Argentina y de superar políticas de 70 años, que este proyecto funcione y estamos muy dispuestos a remangarnos y acompañar y empujar y plantear nuestras miradas, porque creemos que agregan, no que entorpecen. Facundo, muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes. Saludos grandes. La Facundo Suárez Lastra, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical Ciudad de Buenos Aires.